Este miércoles el seleccionado de mayores realizó su primer entrenamiento con los 27 jugadores de la lista de convocados por el profesor Néstor Lorenzo en la sede deportiva de la ciudad de Barranquilla. Previo al entrenamiento, el estratega argentino y el guajiro Luis Díaz atendieron a los medios de comunicación. El proceso continúa, sabemos que el objetivo es el mundial y los objetivos inmediatos son estas fechas que son muy importantes. Estamos concentrados acá con la selección, también tratar de dar lo mejor en cada partido, sabemos un rival que nos va a tocar que es muy duro porque ya nos conocemos, ya nos hemos enfrentado y bueno tenemos que contrarrestar lo que ellos vayan a hacer, ya conocemos a muchos de sus jugadores. Este jueves la selección tricolor tiene programado su viaje a Lima con la mirada puesta en el compromiso ante Perú por la séptima fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de 2026. El partido será este viernes a partir de las 8 y 30 de la noche en el Estadio Nacional de Lima.